Uso de botapiedras Durante la operación de volquetes es frecuente que existan atoramientos de piedras en las posiciones de los neumáticos traseros. Algunas malas prácticas son utilizar objetos que no cumplen con los estándares establecidos en la operación para poder intentar retirar estas piedras atoradas, pudiendo tener como consecuencia una lesión incapacitante con tiempo perdido. En Stracon, contamos con una herramienta que cumple con las características y las pruebas necesarias para poder realizar el retiro de piedras de manera segura. La herramienta botapiedras únicamente será utilizada en los talleres de mantenimiento de Stracon, a donde tendrán que dirigirse los volquetes con piedras atoradas para poder ser retiradas. El botapiedras se ubicará en la parte posterior del neumático que tiene la piedra atorada, para que de esta manera durante la maniobra de retroceso del volquete por la fuerza de la misma pueda ser retirada al momento de tener contacto con el botapiedra. Maniobras más seguras con el botapiedras. Con tus manos compartes recuerdos. Con tus manos das amor. Con tus manos das vida a tus sueños. Cuidémosla juntos, por ti y por tu familia. Somos Stracon, fuerza que construye.